Ella y yo matamos y fue en tu cama Mami Cuéntale a él que lo de nosotros es viejo Que tú le pegas los cuernos, que por eso él un pendejo Que de solo verme a ti se te cae la baba Que él un loco, un pariguayo y yo soy tu negro Prada Mami Confiésale todo lo que yo a ti te hago Que te gusta mi altita y aunque dicen que soy un vago Tengo los trucos, el tigeraje que te gusta Vete y dile ese palomo que conmigo lo disfruta Ella y yo matamos y fue en tu cama Hicimos de todo y fue en tu cama Yo la tenude y fue en tu cama Te pedo los huevos y fue en tu cama Ella y yo matamos y fue en tu cama Hicimos de todo y fue en tu cama Yo la tenude y fue en tu cama Te pedo los huevos y fue en tu cama Explícale a tu jevo que tiene que ser masivo Que no tiene la cotorra ni el suaguel fata contigo Que yo estoy activo y apuesto que te secuestro Que si le hace falta flow que venga que yo le presto Y que se te manso porque hay algo que no sabe Y es que de tu caja fuerte mami yo tengo la clave Que no se compare y se limite y habla de mi No te da ni el 2% Del ok te doy yo a ti Del ok te doy yo a ti Ella y yo matamos y fue en tu cama Hicimos de todo y fue en tu cama Yo la tenude y fue en tu cama Te pedo los huevos y fue en tu cama Ella y yo matamos y fue en tu cama Hicimos de todo y fue en tu cama Yo la tenude y fue en tu cama Te pedo los huevos y fue en tu cama Y ya y yo matamos y fue en tu cama Hicimos de todo y fue en tu cama Yo la tenude y fue en tu cama Yo la tenude y fue en tu cama Te pedo los huevos y fue en tu cama